hola familia primer baño primer bañito de la temporada está fría está fría lo digo yo mi dios está fresquita bueno es que es que es que cuando se está bien es cuando está el sol por la mañana pero como yo no puedo pues nada le inauguramos la piscina este año este año más tarde que nunca emilio más tarde que nunca pero bueno dice que te quiero bañar y la verdad es que se queda uno relajadito cuando sale del agua está fría tengo que irme acostumbrando poquito a poquito para que yo me llene neta hasta el cuello y que me voy a tardar un poquito pero solo el hecho de tener las piernas y ejercitarlas un poquito en el agua para la circulación las varices y todo eso va muy bien yo pedaleo 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 yo tengo que mostrarme a la familia nuestra piscinica pequeñica pero para darle un bañito está muy bien pero bueno para el bañito ya tenemos por si por si con la musicita no ponemos la calle y aquí echamos ratico nosotras el bañito está muy bien ¿Qué no buceas? Tengo tiempo ¿Eh? Lo que no pagas eh ¿eh? Y aquí tú ¿está bien? A ver que voy pa' ahí Uff me voy a hacer los primeros botones ¿eh? Lo tengo Cuidado con que le echas agua a la, a la... también me dijo si se ha quitado algo ¿Qué? Que si pedalea ahí cerca... No... ...le echa agua a la tarde... ...y aquí con un chiquito... ...yo me estiro y me voy relajando un ratito... ¡Ay! ¡Qué bien se está haciendo! ¡Todo bien! ¡Sí, está bien bien! Está fresquiti, pero bueno... La madre está fresquiti, fresquiti, fresquiti... ...el nene fresquiti... ...el agua está fresquiti... Al final no hiciste esto, ¿no? ¿Qué? ¿No le diste con eso? No, le di eso por encima... ...no estaba... ...no estaba calma... No, no estaba calma... ¡Ay! Bueno familia, cuando salgamos de aquí... ...la hora de la merienda... ...habemos visto la cara... ...y ya ha ganado el muchachón... ...ahora tenemos que ganar... ...esta noche... ...bueno, tenemos que ganar como si jugáramos nosotros, ¿no? Bueno, darle mucho apoyo... ...de donde estemos... ...a la selección española, ¿eh? ¿Qué tiene que ganar? Este titulito tiene que ser para nosotros... ...que se han portado muy bien... ...durante toda la temporada de juego... ...ahí en el... ...en el eso de fútbol... ...que no sé cómo se llama... ¿Qué ha sido eso? ...una ballena... ...una ballena... ...ballena yo... ...ah, qué buena... ...no pasa que aquí... ...hay más mosquitos... ...parten aviones... ...aviones... ...bueno familia... ...pues aquí... ...en la piscinita dándome un baño... ...ah, inaugura la temporada... ...olé, míralo... ...que deportista... ...con... ...su gafas de buceo y todo... ...que le gusta abrir los ojos... ...cuando va por debajo de la piscina... ...de la piscina... ...es unido... ...y le gusta ver la piscina... ...se parte... ...bueno familia... ...que hasta aquí... ...el bañito... ...vale... ...nos vemos en otro ratito... ...adio... 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 ...adio...